Se acaban de filtrar imágenes del segundo automóvil eléctrico y autónomo de Xiaomi. Además que ya tenemos fecha de presentación del Xiaomi 14T y 14T Pro. Como te dije al inicio, hoy vamos a hablar de dos noticias super interesantes. La primera es que se acaban de filtrar imágenes del nuevo automóvil eléctrico y autónomo de Xiaomi. Y la segunda es el Xiaomi 14T Pro. Empezamos entonces con el automóvil eléctrico de Xiaomi. Y es que como todos sabemos, Xiaomi lanzó un automóvil eléctrico llamado SU7. Que lo presentó incluso en el Mobile World Congress y es bastante conocido. Sin embargo, ahora tenemos imágenes de un nuevo automóvil con un diseño un poco distinto. Ya que en la parte de atrás es mucho más espacioso como pueden estar viendo en las imágenes. Pero también cuenta con la misma tecnología de conducción autónoma y con radares como ustedes pueden ver en las imágenes. Se logra ver en la parte superior que cuenta con estos radares para poder tener una conducción autónoma. Sin embargo, no podemos ver el diseño final. Aunque sí un poco en la silueta. Pero tampoco podemos ver el color ya que está bastante bien camuflado. Clásico en los automóviles antes de su presentación. Mientras que están haciendo las pruebas de manejo. Para que nosotros no podamos ver el diseño o el color final. Pero lo que sí se está rumorando bastante es el nombre de este nuevo automóvil de Xiaomi. Y es que al parecer por su gran tamaño y su nueva actualización tendrá el nombre de SU8. Será un salto de la SU7 y tendremos entonces este nuevo automóvil llamado SU8. Por cierto, como dato curioso. El lanzamiento de este nuevo coche de Xiaomi parece que llegaría a inicios del 2025. Así que este año no tendremos actualización de un automóvil de Xiaomi. Sin embargo, el próximo parece que sí va a salir este nuevo autocarro de Xiaomi. Ahora hablemos del nuevo Xiaomi 14T y 14T Pro. Y es que Neiju acaba de hacer una publicación también en su cuenta X. Lo que antes lo conocíamos como Twitter. Haciendo una referencia a esta nueva serie. Ya que ha publicado algunas fotografías con su Xiaomi 13T Pro con firma de Leica. Y dentro de la descripción pone que este teléfono hace muy buenas fotos de arquitectura. Y agradece al diseñador de esa arquitectura. Pero también nos pone un texto como ¿Qué esperas de la nueva serie T? Y es que como todos sabemos, estas últimas certificaciones del Xiaomi 14T y 14T Pro ya han sido hechas y no les falta absolutamente nada. Incluso su código de nombre ya ha sido visto en HyperOS. Y al parecer tenemos fecha de lanzamiento. Pero antes de decirte la fecha, déjame contarte algunas características que al parecer llegarían en esta nueva serie. Y es que el Xiaomi 14T tendría el mismo procesador que el Xiaomi 13T. Nos estamos refiriendo al Dimensity 8200 Ultra. Mientras que el Xiaomi 14T Pro sí tendría un salto como un procesador también de Mediatek. Pero en este caso, el Dimensity 9300. Entonces, estos serían los procesadores según lo que se puede ver en los códigos y según lo que se está rumorando y filtrando en los últimos días. Pero como les dije al inicio, ya todas las certificaciones de este teléfono están hechas. Y al parecer su lanzamiento será mucho antes de lo esperado. Ya que se esperaba en el mes de septiembre. Pero ahora están apuntando a que podría llegar a finales de agosto. ¿Cuándo lo esperas tú? Yo personalmente siento que sería el lanzamiento en septiembre. Pero si sale en agosto, genial. Cualquier cosita les estoy leyendo en los comentarios. No olviden de darle un manito arriba. Y nos vemos la próxima. Como va, es el Fuerza Vala. Chao, chao.